buenísimas amigos bienvenidos tutorial de instalación de modding way 490 la última versión que salió el día 7 de diciembre creo estamos a 89 bien bastante fácil es esto muchachos les voy a dejar el link del parche anterior que deben tenerlo sí o sí antes de instalar este pues es un update el 490 que trae les voy a dejar también link a la página de donde yo lo descargado y un link de donde también lo pueden descargar directamente esto trae un update de la primera división argentina la liga de bélgica la liga escocesa para las temporadas 14 15 y tres nuevos estadios incluidos el luigi ferrari el san paolo y el alfonso pérez eso dice en la página del mismo modding way así que ese es el update vamos a pasar a instalarlo de inmediato descargan el archivo descomprimen pueden descomprimir esto directamente en la carpeta de fifa 14 o lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo ahora que es descomprimirlo y después copiarlo en la carpeta de fifa 14 por mientras nos vamos aquí a la carpeta de fifa 14 donde tenemos que copiarlo es bastante simple eso sí que es un update que sí o sí deben tener instalado el parche anterior 4.8.0 ese parche viene todo en uno está limpiado en la descripción el vídeo y el tutorial de instalación con respecto al parche anterior bien esto muchachos lo copiamos entonces después de descomprimirlo en la carpeta raíz de fifa 14 le ponemos después sobre escribir a todos los archivos mover y reemplazar y hacerlo con todos los ítems en cuestión son no sé cuántos megabytes el archivo que nos hemos descargado es bastante pequeño nada más que 83.2 megabytes bien posterior a esto lo que hay que hacer aquí es muy 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 instalar punto exe ejecutarlo como administrador siempre y si marcamos este que dice el log nos va a crear un archivo de texto que nos detalla cuáles son los archivos que nos copian en el fifa 14 instalamos entonces esperamos y después de esto ejecutamos fifa 14 moving way selector bien de instalamos de la misma forma como administrador aquí entonces podemos elegir un jugador cambiarle la forma en que se viste en general todas esas esas opciones son para cambiarle las la estética del jugador si está con vestimenta de invierno si está con calcetines abajo arriba etcétera aquí para seleccionar leotines aquí para seleccionar guantes de porteros y aquí es donde es la parte más importante la base de datos 7.0 es la que tiene que ver con la temporada 14 15 las nuevas ligas incluida la super liga turca en el modo carrera bien aquí muchachos es importante para jugar con esta base de datos es necesario desactivar el update de eisport si es que lo tuviesen original así que si van a jugar con el parche y aplicar la base de datos aplicamos la base de datos aquí nos dice que el modo carrera que tenemos guardado va a quedar inutilizable si le aplicamos la nueva base de datos así que ese es un punto a considerar nosotros le ponemos que si no más también podemos marcar el archivo aquí que nos guarde la carrera del player podemos seleccionar tours que se tendrían siendo césped aquí es importante esto muchachos aquí seleccionados si vamos a jugar modo carrera en torneo digo si vamos a jugar modo carrera como torneo solamente para el idioma inglés tenemos y es bien los marcadores de 10 bien y tenemos una combinación de temas que trae la champions la libertadores y la liga argentina se le vamos a dejar para verlo seleccionar un tema vamos a seleccionar este el bayern múnich ya lo habíamos visto la champions también bueno los tres ya los habíamos visto vamos a dejar el de la champions desactivar el update de eisport aplicar la base de datos aplicar y es bien aplicar el tema de entrada de argentina la champions y la libertadores y aplicar el tema de la champions league ahí estamos con el parche configurado entonces esto todo esto lo configuran a su gusto es justo del consumidor esta parte ojo con eso de los archivos y datos guardados a respalden vuestro juego antes de instalar esto y prueben el parche y si les gusta lo ocupan y si no vuelven a lo que era el fifa 14 como lo tenían antes bien aplicamos aplicamos todo estamos la base de datos ok aquí tenemos para respaldar nuestra base de datos por si acaso después le elegimos aquí al igual que todas estas bases de datos que no vamos a empezar las a detallar pero si las marcamos nos aparece la descripción de cada una de ellas la que nos importa ahora esta la 7.0 que es la que corresponde a la actualización muy bien ejecutamos el juego no más y eso sería tu tics muchachos es así de simple súper fácil de instalar les voy a dejar linkeada la página primero de donde yo lo descargado de la página de moving way muchos saludos para ellos era con el otro aquí que son los que se dan el trabajo de hacer este para archivar a fifa 14 y bueno a disfrutar no más así de simple es recuerden recuerden antes de irme hacer una excepción en el antivirus siempre o hacer una pausa en este antivirus también tener las últimas actualizaciones críticas de windows y también tener mucha paciencia con esto que siempre se producen errores si es que no lo ha instalado antes hay que tener un poquito de paciencia no más que no siempre quedan bien instalados pero la idea está y es bastante simple instalar siempre que tengan alguna duda comenten nada más y obviamente van a ser respondidas todas las dudas si es que yo tengo tiempo vamos a esperar que avance nada más esto para hacerle un pequeño review bueno ya vimos que parte hace rato que no nos metíamos a fifa 14 bueno veamos de inmediato entonces la liga argentina que es uno de los updates que trae vamos con vamos con river que juega la final de la copa sudamericana con un equipo de la van comer con el pachuca bien ahí están entonces los uniformes actualizados a la liga 14-15 a la temporada 14-15 y nada más que disfrutar nada más que decirles espero que disfruten el parche muchachos cualquier cosa me preguntan no más en los comentarios les voy a dejar el link del parche anterior en la descripción les voy a dejar el link del parche anterior en la descripción